La alarma sonaba, todos los ponis conspiranoicos y reporteros, tenían razón, otra guerra comenzaba. Eran las cebras contra los ponis, las main six ya estaban preparadas para esto, así que hicieron 6 grupos para cada quien, pero ese es tema para otro video. Los ponis fueron evacuados a otra ciudad, menos los soldados, se iban a quedar a proteger lo que era suyo. Los soldados no estaban preparados. Se tomaron la guerra como simples rumores, pero la guerra se hizo realidad. Sabían que iban a morir así que antes de ir a luchar cantaron esta hermosa canción mientras marchaban hacia su muerte. Escúchenla. Erika, aus von hunderttausend kleinen Bienen rein, wird umschlärmt. Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, und ihr Herz ist voller Süßigkeit, auch ein kleines Blüter ein. Und das heißt, Erika. Los soldados lo tenían previsto, llegaron las cebras y como dije antes, lo tenían previsto, los ponis, habían perdido soldados, civiles y territorio. La guerra continuó, las cebras seguían tomando territorio, pero después de seis meses, los ponis contraatacaron, tenían una gran ventaja, las cebras no tenían mucha tecnología, por lo cual, no podían tener aviones, tanques, bombas, etc. Era el momento perfecto para nuestros héroes, era imposible perder, tenían armas de fuego calibre 50, tanques de guerra, aviones de combate, entre otras cosas, esta batalla la ganaron los ponis. Pero apenas habían recuperado una parte de lo perdido, faltaba mucho, mucho más. Te preguntarás, cómo las cebras habían ganado las anteriores batallas, pues te lo diré, las cebras tenían materiales, la tecnología no lo era todo, tenían armas de fuego, podían camuflarse, eran expertos en las armas cuerpo a cuerpo y eran mucho más veloces. Siguiendo con la historia, los ponis querían recuperar todo lo perdido, así que se prepararon para ello, dos meses después, comenzaba otra gran batalla, habían cadáveres de todo tipo en el suelo, partidos a la mitad, sin ojos, con los órganos por fuera y el resto. Te lo dejo a tu imaginación. La batalla era muy larga, se les acababa las balas a los ponis, y básicamente, sin balas, ya estás muerto. Después de horas, la batalla terminó. Los ponis, ganaron. Por otro lado, la princesa celestia trataba de firmar un tratado de paz con las cebras en persona, pero no funcionó, incluso la querían matar, un soldado en el intento de protegerla, lo hirieron de un tiro. Y murió como un héroe. Esto, al llegar a los oídos de Fluttersy, decidió mandarle un par de bombas a las cebras, con una carta para que se tuvieran confianza, Rainbow Dash la descubrió, y la calificó como traidora, así que sacó su arma, y le disparó. Fluttersy. Había muerto. Rainbow Dash no lo podía creer, había matado a su amiga de toda la vida, así que se echó a llorar como nunca había llorado. Las cebras perdían territorio, la líder de todas ellas, cansada ya de perder territorio decidió lanzar la primera bomba nuclear, y ésta, fue lanzada directamente a Manhattan. La ciudad estaba hecha polvo, habían pocos sobrevivientes, y para acabarla de rematar, las cebras. Habían desplegado a una flota entera a matar a los civiles que quedaban vivos. Las Main Seeds, o en este caso, las Main Fibe, tan rápido como se enteraron, decidieron mandar también a un equipo completo. Los ponis perdían y a la vez ganaban territorio, las cebras estaban igual, así que, Applejack decidió crear una armadura, tan fuertes como el diamante, así que crearon solamente una para probarla. Y funcionó, la armadura era el mejor traje de protección hasta la fecha, pero había un problema, eran súper costosas de fabricar, y las fábricas se quedaban sin recursos para seguir produciendo artículos, pero, al menos si se pudieron completar algunas, llegando a las 500.000 copias. Los que portaban estos trajes, se hacían llamar, Estel Rangers, mencioné que Applejack tenía novio, pues, tiene uno, él fue el primero en probar su traje y el general que comandaba los Estel Rangers. Siguiendo con la batalla en Manhattan, la pelea no duró mucho, lamentablemente, los ponis perdieron, las cebras ya los estaban esperando, listos para matarlos. Por otro lado, Rainbow Dash al ver que Applejack creó a los Estel Rangers, ella decidió hacer lo mismo, pero con Pegasus, la resistencia de las armaduras, no era muy buena, ya que tenía que ser liviana, o si no, el portador no podría volar, la apariencia de la armadura, era como la de un escorpión, esto, con el hecho de intimidar a las cebras, este equipo de hacía llamar Shadow Volts, en honor a los Bondi Volts. Todo parecía sonreírle a nuestros protagonistas, pero, lo que las Main Phoebe no se esperaban, eran que el cielo parecía tener tres. Soles. Esas. Eran bomba.